Música Un saludo muy especial de CB24 El 4 de febrero del 2018 Costa Rica elige su nuevo presidente de la república Son 11 candidatos y todos usted los va a conocer aquí en CB24 Hoy con nosotros con mucho gusto don Sergio Mena del partido Nueva Generación Gracias don Antonio por la invitación Don Sergio hace exactamente 4 años, pocos meses antes de las elecciones No se pensaba que un candidato presidencial que estuviera en el margen de error Pudiera llegar a la presidencia de la república Hoy su posición y hoy tenemos a don Luis Guillermo Solís como presidente ¿Cuál es su visión para esta campaña? Esta campaña va a estar llena de debates de altura En algunos casos no va a ser de altura Van a haber ataques entre algunos candidatos Pero este país sueña con gente que proponga Que diga cómo va a ser las cosas Eso es lo que vamos a hacer nosotros Nueva Generación Estamos ya en las encuestas nacionales Ya aparecemos ahí No estamos pensando en si tenemos un porcentaje pequeño o grande o mediano Porque está harto demostrado que las encuestas de medición política se equivocan cada vez más Porque la ciudadanía ya tiene la información en sus manos La gente va a ir a las redes sociales La gente va a analizar a fondo las propuestas de todos los candidatos Irán a decidir mayoritariamente en el mes de enero Especialmente la última semana ¿Cuáles son hoy las principales preocupaciones del pueblo costarricense? Este país reclama un gobierno transparente Un gobierno honesto Y esa ética en la función pública se ha perdido en Costa Rica ¿Ha faltado transparencia de parte del Partido de Acción Ciudadana? ¿Su presidente? ¿Sus diputados? Sin duda alguna Ha faltado transparencia Hay tráfico de influencias Que ya está demostrado con las investigaciones en la Asamblea Legislativa ¿Y la Casa de Cristal? Eso fue una farsa para los costarricenses Ni siquiera se han podido conseguir con facilidad Las listas de ingreso a la Casa Presidencial O con exactitud Lo que quiero decir con esto Es que es muy bonito hablar Es muy bonito levantar banderas Es muy bonito vestirse de diferentes ocasiones en el país Pero lo que hay que hacer es que la gente en línea En la vía digital Conozca todo Cómo gasta el gobierno Qué compra Concursos de proveedores Abrir licitaciones públicas Transformar la ley de contratación administrativa Y poner todo en línea Por eso el vicepresidente de la República Será Edgar Oviedo Blanco Mi vicepresidente Experto en datos abiertos Y gobierno digital Porque uno puede ofrecer muy bien hablando Pero tiene que proponer el recurso humano Que va a estar al frente de algo Y yo creo Que este país reclama transparencia De parte del gobierno Y quiere que cuando se demuestren Vicios de corrupción No exista impunidad La impunidad es lo que tiene más enojada a la gente Hay 40% de la población Más o menos aproximadamente Que todavía No ha tomado la decisión Sobre un candidato presidencial Siquiera se va a ir O no va a ir a votar Eso revela ese descontento popular ¿Quién es Sergio Mena Para convencer a esa gente Que va a votar por él? Sergio Mena es un ciudadano de 40 años Que está casado Que tiene hijos Que ha trabajado toda su vida Para mantener esa familia con su esposa Y que sabemos de los grandes desafíos que tenemos Yo creo en el sector privado costarricense En la productividad nacional Como la única vía de empleo Para una nación como Costa Rica Yo creo en un estado facilitador del comercio Facilitador de la actividad Que en convenio Alianza público-privada Hagamos la infraestructura que nos hace falta Luchemos por crear oportunidades No importa donde yo nazca Tenga progreso Este país es el más desigual Hoy de la región latinoamericana Hay unas grandes necesidades Hay dos países La GAM y lo que está afuera Sergio Mena es un hombre Que conoce el transporte público Que estudió en la universidad pública Que tuvo beca Que salió de la universidad privada posteriormente Que tuvo su empresa pequeña de alimentos Que después tiene una firma legal de abogados Que conoce lo que es pagar impuestos Que es conocer lo que es pagar la caja del seguro social Y no recibir la atención médica oportuna Conocemos La mayoría de los costarricenses Están representados en lo que acabo de decir Somos gente que la pulsea Todo el tiempo que trabaja Y ahí está la llave Para que mucha gente se vea representada En Sergio Mena Y no únicamente en mí En un gran equipo Y una propuesta concreta Don Sergio Mucha de la gente de nuestro país Hoy vive en la informalidad Porque es imposible vivir en la formalidad Con la burocracia existente en el país Además cuando la gente pasa la formalidad Cada vez más impuestos Para mantener universidades Con maestros que ganan sueldos Que ya se han sido publicados Como sueldos absolutamente fuera De lo que es la realidad de Costa Rica ¿Cómo traer a esa gente? Porque el ciudadano Y uno como periodista sabe El ciudadano no quiere estar en la ilegalidad El ciudadano no quiere estar en la informalidad El ciudadano por principio es honesto ¿Cómo traer a ese ciudadano a la formalidad? Que pueda trabajar en paz Sin tener un Estado Que le esté todo el tiempo Tratándolo como si fuera un delincuente Bueno La única manera para que este porcentaje salga adelante Es que dejen de estar votando Por la misma gente que los tiene así O que hagan algo peor Abstenerse de ir a votar Mucha de la gente informal de nuestro país Es abstencionista en las elecciones Y son los culpables directos de su situación Por eso Mi primer llamado es a la reflexión De la gente que está en la informalidad Apoye una propuesta política distinta Como Nueva Generación ¿Pero qué va a hacer usted? Bueno, muy rápido ¿Para que esa informalidad termine? Bueno, muy sencillo Vamos a revisar los porcentajes Que se cobran de cargas patronales Para diferenciarlos En las más de 150 actividades económicas De este país Cuando se inventó la caja en el 43 Todavía habían tres cosas Para hacer economía Agricultura Abogados y médicos Y las mismas cargas patronales Se mantienen hoy Eso ahuyenta a las pymes Ahuyenta a que la gente se formalice No puede ser que los requisitos municipales Sean de que yo espere Cuando el alcalde Quiere venir a hacerme la inspección Vamos a poder tener el trabajo a priori Abrir nuestro hogar comercial Y después vendrá salud Después vendrá Todos a ver qué cumplimos Y si no cumplimos Que nos cierren Pero démosle la oportunidad A la gente En priori No a posteriori Porque el alquiler Que usted está pagando Nadie se lo va a recuperar después Cuando está esperando Y la otra cosa Las pymes No tienen que pagar cargas sociales Al inicio de su gestión De su germinación Y deben estar exentas Del impuesto sobre la renta De las pequeñas empresas Y pequeñitas al inicio Los encadenamientos productivos Hay que regionalizar La mano de obra en Costa Rica Este país no sabe La mano de obra que tiene En Upala En los chiles En Talamanca En Golfito No sabe Todo el mundo se cree Abogado y administrador Hay que regionalizar La mano de obra El 62% de los ticos y ticas No tiene un título universitario No es con un call center En Golfito Como vamos a arreglar esto Hay que llevar Encadenamiento productivo Traer grandes empresas A Costa Rica Gigantes Que empleen 2 mil 3 mil y 4 mil empleos De una sola vez Y dejarnos de estos asuntos De inversión extranjera directa Al centro de la capital Cuando tenemos a la gente En Punta Arenas Guanacaste y Limón Con hambre Y unidos a la delincuencia Tenemos que entender El desarrollo Tiene que ser igual Costa Rica Es el único país Que tiene puertos Importantes comerciales Abandonados Como los tiene Y hablo de Puerto Limón Y del puerto del Pacífico No Sergio Este es un canal de noticias Centroamericano Toquemos un poco En el área Nuestros vecinos Panamá Nicaragua Honduras El Salvador Guatemala Todo el área Quiere conocer un poco más De lo que puede pasar En Costa Rica Nicaragua El eje central Tenemos más de 700 mil Nicaragüenses Documentados hoy Documentados En nuestro país Tenemos una situación De tensión Gobierno a gobierno Luis Guillermo Solís Daniel Ortega Partido de Acción Ciudadana Y tal vez Una gran parte del país En el pasado también Frente Sandinista De Liberación Nacional ¿Qué piensa Sergio Mena Sobre las relaciones Principalmente Costa Rica y Nicaragua? Yo creo que los nicaragüenses Hombres y mujeres De bien que están acá Le aportan un gran valor Al país Yo creo que el problema Que tenemos Es que los hemos visto Como una mano de obra Poco calificada Y lo que hemos dejado De hacer los costarricenses Lo están haciendo Los nicaragüenses En este país Hay una migración Nicaragüense De diferente estratos Social Pero muy mayoritariamente Muy humilde Gente que se va De Nicaragua No por placer Muchas veces vienen aquí Por un mejor pago En nuestra administración Hay que fortalecer La migración En extranjería Desde un punto de vista Para favorecer La documentación temprana En la mano de obra Nicaragüense ¿Cómo poder hacer Que el nicaragüense Pueda pagar La caja costarricense De seguro social Y eso no sea un peso Solamente para el costarricense De mantener Los que no pueden pagar Y muchas veces No es porque no quieren pagar Porque el Estado No nos permite Los nicaragüenses En Costa Rica Están indocumentados Por culpa de la burocracia Costarricense No están indocumentados Por placer Las complicaciones Para un permiso de trabajo En este país Son más de 17 requisitos Los que hay actualmente Yo conozco La materia migratoria Y sé lo que pasa La gente Cómo los engañan A abogados muchas veces Cómo los embarcan Por aquí y por allá Y lo que pasa Es que eso tensa La relación bilateral Porque ellos vienen A este país Y lo que hacen es Ir a la educación pública Muchas veces sin pagar Ir a los servicios de salud Muchas veces sin pagar Y entonces Tiene a los costarricenses De clase media Media, baja y baja Que pegan el brinco Y es normal Porque todos mantenemos El seguro social Los formales Y muchos de los nicaragüenses Están en la informalidad Entonces Mi tesis Es que si logramos documentar Realmente pronto A la mayoría de nicaragüenses Que trabajan en Costa Rica hoy Los podemos poner a contribuir Con poquito a cada uno Yo estoy seguro Que el más humilde Trabajador de este país Estaría de acuerdo En aportar 2 mil colones 3 mil colones por mes Para el seguro de salud Que tiene Lo que pasa es que Si la burocracia No se lo permite Es muy complicado Y tenemos que hacer Un gobierno valiente En donde cuando Detectemos Lamentablemente Personas No aptas Para vivir en nuestro país De cualquier nacionalidad Personas que vienen aquí A delinquir Que son la minoría Entonces hay que deportarlos Por supuesto Tener la fuerza de gobierno Para poder hacerlo Y no venir a decir Que no tenemos El instrumento No tenemos un avión Para finalizar Entonces habrá más paz En la relación Menos tensión con Nicaragua Absolutamente Yo creo que Hay un tema central Cada gobierno Tiene autodeterminación Y soberanía plena Nosotros no tenemos Que fijarnos En las políticas públicas Del señor Ortega Tenemos que respetar Lo que el pueblo nicaragüense Ha decidido con su gobierno Respetar lo que ha pasado En Panamá En Honduras En Guatemala Lo que tenemos que hacer Es unirnos como región En materia comercial Unirnos como región En materia de energía En materia de infraestructura En materia de seguridad Ojalá Y esa es mi aspiración A que Centroamérica Se una Al margen De las cesis ideológicas Políticas Que entendamos Que el sector privado Centroamericano Debe ser complementario Tenemos que unirnos Y luchar juntos Explotar el domo térmico Y todo lo que pasa Con el atún ahí Regular Para que todos Tengamos beneficio Cuidar nuestras fronteras Pero no restrictivas Al comercio Y a la parte De intercambio comercial Sino para la seguridad De la nación Muchas gracias Don Sergio Por estar aquí con nosotros Gracias a ustedes Semana a semana Usted va a conocer Cómo piensan Actuar Los posibles Presidentes De la República De Costa Rica Una vez que pasen Las elecciones Del 4 de febrero De la invitante Muchísimas gracias Gracias a todos